hola buenas qué tal mi nombre es camelia ya sabéis que tengo la sección de aprender a dibujar con rotuladores de alcohol que se llama color y diseño y lo hacemos en colaboración con el proyecto de ciudades ante las drogas del rincón de la victoria en el tutorial de hoy os traigo cómo dibujar un perro vale escogido este esta raza porque tiene una forma muy facilita para reducirlos a círculos y a formas más fáciles y luego de ahí sacando líneas vale el perro y aquí me ha marcado un poquito pero para ir un poco más rápido con la explicación vale un perro por lo menos de esta raza se puede reducir la cabeza a esta forma así como un poco esférica no pero también como un poco cuadrada ellos tienen la cabecita un poquito cuadradas y muy recta por aquí por aquí también así bastante recta por aquí te vendría una una de las orejas vale aquí a esta altura tendría el ojo hacemos nuestra marca central también para sacar esta parte de los chiquitos vale por aquí tenemos esta parte de los chiquitos del morrito aquí vamos a hacerle unas manchas pero bueno eso de las manchas lo vamos a ver luego con los rotos vamos a hacer la narices es muy fácil de hacerla tú haces un arco aquí a la altura donde acaban los ojos más o menos vamos a marcar los ojos para que lo veáis tienen los ojos un poquito saltoncillos estos perros entonces para representar eso vendría como una curva por aquí del párpado esto ya inmediatamente queda el aspecto de ojos altos en cuanto coger la curva así por aquí veis queda todo el aspecto de ojos altos ahora la naricita es muy fácil lo mejor es que os guiéis de esta línea que divide así veis que tiene esta parte de la nariz es aquí curva aquí se mete hacia arriba casi recto baja de esta manera y aquí se forma otro arco que corta aquí es muy fácil el otro lado pues simplemente tiene que hacer lo mismo la misma altura aquí era un arco aquí baja casi recto y aquí otro arco veis es muy facilita hacerle los ojitos también vale y el perro va a llevar como manchas va a ser de color negro negro gris y blanco aquí la orejita igual que la de los gatos se viene un poquito aquí pero en esta le voy a hacer más texturita de pelo y aquí también así un poco más de textura de pelo aquí pasa lo mismo con la parte esta de pielcita y aquí ya casi que dentro de la oreja yo siempre lo pongo según me parece porque como son hendiduras como que tienen texturas irregulares por dentro aquí siempre viene esta parte de la piel vale como tienen texturas irregulares por dentro pues no sigo ningún patrón como que bueno sé que es irregular y ya está aquí los pelitos se vuelven un poco alocados y aquí pues son líneas que simulen volumen y ya con eso cada uno puede hacerlo de una manera aquí vamos a hacer unos pelitos y ya vamos a hacerle por aquí la carita como que entra y aquí vamos a hacerle la parte esta de la boquita que les asoma que es la parte negra estaría ahí vale vamos a hacerle esto así vale a ver que os parece más o menos así vamos a hacerle los ojitos vale más o menos así luego tienen ellos aquí también sus para sus bigotes los bigotes vendrían como así vale entonces vamos a pintar con el gris para que veáis también como quedan en color vamos a pintarle las manchas que tendría yo le quiero hacer como unas manchas aquí así que vengan negro por aquí y por aquí negro esta parte de aquí se la quiero hacer negra vale y esta de aquí pues más o menos lo que hago es limitarme a seguir las marcas del otro lado y van así más o menos vale vamos a dejarle una parte más luminosa al párpado aunque todo sea negro por encima y vamos a dejarle otra por debajo pero todo lo demás voy a hacer gris o en negro y en el otro lado igual vamos a dejarle una parte más clara por iluminación en la parte de arriba y vamos a hacerle por aquí también unas manchitas debajo de la boca en la naricita también la tiene manchadita vale así y ahora la nariz los brillitos que le vamos a poner van a ser alrededor de la parte que hace de que hace de límite en esta parte de aquí veis aquí en esta vueltecita vamos a dejarla de brillos vale como así también vamos a hacerle los ojos marroncitos a ver que os parece bueno y esta parte de aquí de la oreja iría también negra Igual que todos estos pelitos Esta parte de aquí también Y aquí igual La parte de aquí de la oreja va negra Luego al final por aquí pues un poco también Lo que pasa es que esta parte de aquí se va a unir con la parte Que es un poquito más tirando a rosa de dentro Aquí vamos a hacérselo con gris Queda un gris más claro Y la parte de aquí la mancha es blanca Pero como el blanco nunca es blanco Bueno salvo en algunas cosas que son blancas puras Pero en algo así tampoco llega a ser Quiero mostrar un blanco total Entonces le doy un poquito de contraste con un gris Aquí vamos a hacerle un poco así De tono a piel La orejita por dentro Vale Y aquí me apetece también darle como un tonito rosita Vamos a ir delineando un poco También para que veáis la forma que tiene Ya sabéis Que si queréis delinear con rotulador Esto lo voy a delinear con rotulador en realidad Para que veáis la diferencia Pero tiene que ser en un momento En el que tú ya hayas acabado de darle Capas de De rotulador Porque si no Puede llevárselo Aquí le he puesto el ojo Por abajo Un poco más fino Así que este Mira como lo voy a arreglar Haciéndolo Hacia abajo Lo que es Lo que me ha faltado Para que sean iguales Aquí iría esta parte así Luego ya sabéis Que es cuestión De darle capas A vuestra primera capa de rotulador Consiste en darle más Para crear Los volúmenes Ya lo sabéis Probar con otras razas A ver si hay alguna otra Que os guste más O llame la atención Vale Y podemos hacerle Los bigotitos Y la parte de aquí Del pelo también Que es muy irregular Y ya sabéis Las partes de dentro Son un poco a vuestro gusto Con que se entienda Que crean Como volúmenes irregulares Va a quedar bien Yo para mostraros Un poco más del color Le voy a dar un poquitín más De contraste Pero voy a tener cuidado De no acercarme A las partes que os he dicho Los volúmenes irían Por aquí en el ojo Por aquí podemos ponerle También más volumen Porque esto está más atrás Al estar más atrás Y aparte tener el pómulo Esta forma Te hace esta Tienes que dibujarlo Con este movimiento Dirámos Me voy a ponerle aquí Un poquito también De oscuridad Pero no demasiada Y aquí Un poquito De más volumen En el ojo La nariz va muchísimo Más oscura También Y aquí También vamos a crear Un poco más de Otro tono Vamos a darle A los ojitos Mira en realidad No se borra demasiado Pero a mi A veces me ha pasado Depende del rotulador Aquí igual no se nota Porque es algo oscuro Y no queda mal Pero tened cuidado Con las partes Que son más claras ¿Vale? Si vais a probar A darle A delinear Con rotulador Y luego Seguir dibujando Pero vaya Básicamente Eso Contraste aquí Aquí en el párpado Aquí En las partes Que vienen Hacia la de adelante Va volumen Aquí va De esta forma Y aquí Un poquito Y si queréis Podemos darle Un pelín más De contraste Al gris Para que lo veáis Y ya conforme Vas haciendo Más capas Va quedando Más completo Espero que os guste El perrito Que practiquéis En casa Con otra raza Que practiquéis A dibujar Vuestras mascotas Ya sea Perro Gato Pájaro Los que tengáis Os puede servir Os puede ayudar Para conocer su forma Un saludo Un saludo Un saludo